Es la última cena, volvemos al principio. Saca los litros y el buen vino, que no pararé de hablar de momentos vividos, perdidos en la inmensidad. Es la última cena, no permito cursiladas, llantos lágrimas paradas, celebremos la existencia. Nuestros caminos separan nuestras manos al avanzar y recuerdo cada año y tres besos y saciando y borracheras. Serás por doquier personas que no volveré a ver y recuerdo tantas noches como la primera vez. Cómo olvidar el tiempo en el que realmente pude ser. Es la última cena, volvemos al principio. Yo, saca los litros y el buen vino, que no pararé de hablar de momentos vividos, perdidos en la inmensidad. Recuerdo cada año, litros, besos y saciandos y borracheras. Por doquier personas que no volveré a ver y recuerdo tantas noches como la primera vez. Cómo olvidar el tiempo en el que realmente pude ser. Tantas veces olvidamos la fugacidad del tiempo y dejamos de volver. Y recuerdo cada año, litros, besos y saciandos y borracheras. Serás por doquier personas que no volveré a ver y recuerdo tantas noches como la primera vez. Cómo olvidar el tiempo en el que realmente pude ser. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!